No sé si lo sabéis, pero yo antes de hacer directos para Twitch, también hacía vídeos aquí, ¿vale? O sea, antes hubo una época en la que no eran todos los subidos de Twitch y hoy he dicho, igual va siendo hora, ¿no? De retomar lo de hablar algo en especial para vosotros, ¿no? Que seguís ahí Que os volvéis a ver muchas veces los vídeos resubidos de Twitch, que es algo que nunca entenderé y que os agradeceré siempre Y bueno, me apetecía hoy venir a hablar, ¿vale? Perdonad un poquito esta costumbre de estar más en Twitch que en YouTube, sobre todo los que más me seguís por aquí Pero ha coincidido una etapa de mi vida en la que he tenido muy poco tiempo disponible Y ese poco tiempo disponible, pues lo aprovechaba más en Twitch, en un directo de horita y media, dos horas Donde muchas veces hacemos algo muy parecido a estos vídeos, que en YouTube, que tengo que grabar, editar, renderizar y controlar este foco Que de vez en cuando explota, ¿vale? No sé por qué Pero bueno, hoy vengo a hablar de una noticia de ultimísima hora, pero de ultimísima hora Igual no os habéis enterado, igual no hace ni semana y media que esto pasó, ¿vale? Hoy quiero hablar, llevo un tiempo con ello preparado, un poco de Lando Norris ¿Vale? De Lando Norris, que hace una semana y media, más o menos, antes del Gran Premio de Monaco Y renovó, ¿vale? Renovó por McLaren Y quiero hablar un poquito, porque en muchos apuntes y en muchos vídeos digo siempre Un día hablamos de Lando Norris, ¿eh? Un día hay que hablar de Lando Norris Es que ojo Lando Norris, pues hoy es el día de hablar de Lando Norris, fíjate tú por dónde Vamos a comentar un poquito por qué me parece una buena noticia Creo que es complicado que no te parezca una buena noticia esta renovación ¿Qué creo que tiene de positivo? Tanto para McLaren como para la propia Fórmula 1 Y un poquito, ya sabéis que me gusta mucho siempre hablar de lo que implica extradeportivamente Que me gusta mucho esa palabra, ¿no? Porque parece que sé como de lo que hablo, para nada Extradeportivamente, ¿qué significa este movimiento para la Fórmula 1? El tener un piloto tan carismático como Lando Norris en la categoría durante más tiempo Y este año además consiguiendo grandes resultados Pero vamos a ir por partes, vamos a ir por partes primero por la propia renovación como tal Eh, ya digo, no es noticia de última hora, ¿vale? Salvo que estuviera muy, muy despistado Salvo que esta última semana y media haya estado, pero, pero muy, muy despistado O sea, que digas, pero, pero, ¿cómo me llamo? O sea, ese nivel, ese nivel de despiste que hayas dicho un día Hostia, ¿cómo me llamo? Para no haberte enterado de que Lando Norris ha renovado por, por McLaren, ¿vale? Pero quiero empezar precisamente por esta parte Por cómo lo anunciaron Eh, si no tenéis Twitter Vale, no lo voy a decir porque me sigáis a mí Deberíais, pero no lo voy a decir porque me sigáis a mí Haceros una cuenta de Twitter, aunque solo sea por seguir a los equipos de Fórmula 1, ¿vale? El nivel, el nivel de comunicación Que está alcanzando la Fórmula 1 Equipos, pilotos y la propia organización En redes sociales, especialmente en Twitter Y en YouTube también, en su canal de Fórmula 1 Con el anuncio de eventos, con las carreras, con las cosas Es espectacular, está, es el deporte O la competición, me da igual, llamadlo como queráis Que mejor, eh, gestiona las redes sociales Clarísimamente, sus equipos son increíbles Los comunitimales te descojonas Y transmite muy bien la imagen que quieren dar Eh, los pilotos, la mayoría también Van bastante, apuestan bastante por la broma O sea, me gusta mucho como está gestionando Eh, Liberty Media Le achaco esta responsabilidad de Liberty Media Con Eccleston, esto no pasaba Y ya había Twitter, ¿vale? Así que, eh, os recomiendo De verdad, si no me queréis seguir a mí Da igual Yo recomiendo seguiros equipos de Fórmula 1 Y a Chenoa, ¿vale? A Chenoa es muy gracioso Porque tiene su tweet de IceCast y jajaja Y yo lo uso de recursos siempre que puedo para todo Pero, dicho eso La propia McLaren presentó La renovación de Lando Norris En un vídeo, ¿vale? Chulísimo, chulísimo, chulísimo Pero chulísimo, eh Pero chulísimo Que yo os diga que es chulísimo Es de fiar, eh A mí no me gusta cualquier cosa, eh Bueno, cualquier cosa así O sea, el vídeo del perro taxi Sabéis que me puede Sabéis que el vídeo del perro Que va conduciendo y el otro le grita arriba, Julián Sabéis que eso me puede Pero, por lo demás Generalmente no me gusta cualquier cosa Eh... No, vale Sí me gusta Pero a lo que voy Es espectacular El vídeo de la... De la renovación de Lando Es espectacular Es como si fuera un videojuego Se levanta, tal Van dando Todo muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho que apuesten por los chavales O sea, yo... Hay que traer a chavales A ver la categoría Hay que traer a chavales Porque nosotros nos vamos a morir Bueno, yo sigo siendo un chaval Aquí donde me veis Pero... Pero los que sois más mayores Pues vais a volcar un día Que no quiero yo que sea pronto, eh Que quiero que sea tardísimo Pero los chavales jóvenes Tienen que estar enganchados a esto Porque son los que Más años tienen por delante Para gastar dinero, vale O sea, no... No es cuestión de... De otra cosa Y este tipo de campañas En Twitter Con el videojuego y tal Está muy bien, vale Lo ha hecho como si fuera un personaje Yo que sé Un Fallout Fallout McLaren New Vegas No lo juego nunca Dicen que es buenísimo Algún día de estos Y... Incluso lo puedo jugar en Twitch Así me voy a seguir de paso Yo hago un poquito de spam Eh... Eh... Eso Me gusta mucho, vale Esa parte O sea, que es la menos importante, vale Pero me gusta mucho Que se tramitan así los... Los mensajes Pero por lo demás Lo importante Renueva En principio va a ser un contrato multianual De estos que renovas un año Pero luego te van renovando año a año Cosa que me parece justa Para el... Para el equipo McLaren Mira, perdóname Voy a poner ventilador Porque me estoy asando de calor Si suena peor el video Da igual O sea, antes que morirme Lo siento Eh... Tema Eh... Que me gusta mucho Como han anunciado el video De la... De la presentación Muy divertido Pero lo importante Es multianual, vale Año tras año Y de... Con este gesto McLaren Aparte de renovar a Norris Que es... Su gran valuarte para el futuro Más incluso que Ricciardo Ahora hablamos de ello Ah... También acalla Los rumores absurdos Que estaban saliendo últimamente Antes de hace una semana y media Vale, igual ya se os han olvidado Pero hubo un par de semanas Muy tontas De rumores de Norris a Mercedes Que no tenía ningún sentido Pero me alegra Que pasara esto tan pronto Para dejarnos de... De chorradas, vale No, no tenía sentido Imagínarse hablando Norris a Mercedes Aunque también te digo Si por lo que sea Se quedará sin hueco en McLaren Si que creo que la Fórmula 1 Haría todo lo posible Por mantenerle dentro de la... De la categoría Así que por una parte Salimos ganando Porque se callan esos rumores absurdos Por otra parte Salimos ganando Porque McLaren conserva A su piloto franquicia Y a su joven promesa Para más años, ¿no? Bueno, joven promesa No, yo creo que ya es una realidad Lando Norris Porque ahora quiero ir a ese tema La realidad En la que se ha convertido Lando Norris En la Fórmula 1 actual Eh... No voy a decir Que no sea la renovación Más merecida de la temporada Porque lo es Pero... Lo que más me sorprende De Norris este año Aparte de que lo renueven pronto Es... Cómo... Está liderando el equipo Tras la salida de Carlos Sain, ¿no? Le podíamos achacar estos años Que Carlos Sainz Que también creo que Nos ha sorprendido muchísimo a todos Ah... Era el que lideraba el equipo Pero tenía sentido, ¿no? Carlos Sainz venía De una larga trayectoria Dentro de lo que cabe, ¿no? Pasando por Toro Arraso Por Renault Renault una marca histórica también Y tenía ese peso, ¿no? Digamos, de tirar de una marca Como McLaren En las horas más bajas Que ha tenido en... En los últimos años En los últimos 20 años Como fue en el año 2000... Consiguió tirar del carro Evidentemente la experiencia Yo creo que Le supuso una pequeña ventaja Respecto a Lando Norris Pero poco a poco Lando nunca le perdió el ritmo Las cosas como son Tampoco nunca llegó a ser Apalizado por Carlos Sainz Y sin embargo este año Cuando es él El piloto Que ha tenido la experiencia Del coche Y el conocimiento Sobre el equipo Está aplicando esa ventaja Sobre para mí Un top 5 de la parrilla Que a día de hoy Sigo manteniéndolo Como es Daniel Ricciardo, ¿no? Digamos que yo eso de Norris No me lo esperaba Esperaba que el inicio De temporada de Ricciardo Fuera ser débil E incluso peor Que el de Lando Norris Pero el nivel de Lando Norris Respecto a su compañero No me esperaba esa diferencia ¿Vale? Me pasan más equipos O sea, no me pasa solo en McLaren Pero me pasa en más sitios Pero en el caso de Lando Norris Me sorprende especialmente Sigo pensando También te digo Sigo pensando Que Lando Norris No va a quedar por delante Al final del mundial de Ricciardo Pero Solamente Que acabe cerquita Me va a parecer increíble Porque yo creo que ya va siendo hora De que a Lando Norris Se le valore como algo más Que un personaje divertido Y carismático ¿No? Es un grandísimo piloto Ya lo parecía Con Carlos Sainz Pero ahora Que es el que está liderando McLaren También Ahora mismo es tercero en el campeonato Es tercero en el campeonato Es tercero en el campeonato Por delante de Bottas y de Pérez ¿Vale? Que Bottas le pasó lo que le pasó en Mónaco Y vale que Pérez Tampoco está teniendo mucha suerte Aunque No ha tenido tan mala suerte Como Como el piloto Polaco Iba a decir Finlandés Bottas no es polaco Polaco es Kubica Que no sé que estará haciendo ahora mismo Pero espero que lo esté disfrutando su vida Porque se lo merece Porque a Kubica yo le quiero muchísimo Está tercero ¿Vale? Con 57 puntos ahora mismo 56 perdón Bueno, a ver Hamilton iba a estar en su liga ya Con 101 puntos Hamilton Y 105 Verstappen No va a luchar por el mundial Lleva un McLaren No fumen porros por favor Pero Es posible Que como Lando Como Bottas y Pérez No pabilen rápido No creo que vaya a quedar por delante Porque tendría que tener Muchísimo ritmo el McLaren Durante todo el año Pero No va a quedar lejos Es decir El quinto puesto este año Para mí De Norris Va a estar complicado quitárselo Porque sus rivales son Ferrari Leclerc y Carlos Sainz Y el propio Ricciardo Que ya lleva un déficit de puntos Importante Está con 24 Y entre Ferrari y McLaren La diferencia es muy pequeñita Durante toda la temporada Creo que vamos a ver Carreras en las que esté Ferrari Un poquito por delante Y en las que esté McLaren Un poquito por delante Pero en esas carreras A nada que McLaren En la que esté un poquito peor Que Ferrari Se mantenga Pues en lugar de Quinto y sexto Séptimo y octavo Va a costar Le va a costar mucho a Ferrari A Carlos Sainz Leclerc Levantarle Esa posición del mejor Del resto A Lando Norris Y además Ojo Quiero ver a Bottas Y Pérez Remontar Creo que Bottas Lo hará con más facilidad Que Pérez Porque no deja de tener Mejor coche Pero quiero verlo ¿Vale? Y me gusta Mucho ver a Norris En esa posición De pegarse ya directamente De cara Contra el mejor del resto Más allá de lo bonito Que fue verle en el podio Con Carlos Sainz Ahí juntos El bromance Más bonito Que hemos tenido Los últimos años En la Fórmula 1 Creo que es bonito Y positivo Ver que no solamente Es un tío carismático De cojones No solamente es un tío Que la Fórmula 1 Necesite A nivel de redes sociales A nivel de promoción Y a nivel de atraer gente joven Lo que decíamos al principio Sino que además Como piloto Es rápido Es rápido Y empieza a parecerse este año Que es a lo que quiero ir En este vídeo Empieza a parecerse este año Al Lando Norris No sé si os acordáis Vale Esto igual son cosas Que me pasan a mí Porque estoy todo el día Leyendo noticias De este mundillo y tal Y me quedo con datos estúpidos O sea igual no me acuerdo Quién ganó la última carrera Pero de tonterías absurdas Como el debut De Lando Norris Con el McLaren En Hungría 2017 Donde se quedó a un segundo De Fernando Alonso De esas cosas sí me acuerdo No sé por qué me pasa Pero me pasa Vale Y de eso me acuerdo siempre Venía un Lando Norris Que venía destacando muchísimo En F3 Que se hablaba de él Como el nuevo Hamilton Pero de verdad No como ahora Que se llama el nuevo Hamilton Venía destacando muchísimo Que para mí En F2 Aquel año de F2 El único que hace Para mí No está al nivel De lo que yo esperaba Del Lando Norris Que me habían vendido Porque yo no veía Que ya temporada de F3 Pero este año Tras tres años De experiencia en la Fórmula 1 Su tercer año Perdón Parece Esa versión más cercana Al Lando Norris Que conocimos en esa F3 Y que maravilló A todo el mundo Porque se quedó A un segundo creo O al mismo ritmo O un segundo más rápido Que Alonso en Hungría Una cosa así Algo de un segundo Recuerdo un segundo No sé si por delante o por detrás Evidentemente A saber las condiciones de pista A saber los neumáticos A saber las mierdas que llevaba Para conseguir ese tiempo No pero Me acuerdo de esos titulares Y de que decían Que en la gran sensación De McLaren tal De hecho se pensaba Que se iba a subir Hasta casi en 2018 Pero no Al fin se esperaba en 2019 Y que iba a ser Como el nuevo Hamilton Porque coincidía eso McLaren no y tal Creo que fue Esto lo voy a decir de memoria No estoy seguro Creo que fue como el primer fichaje De Zach Brown Vale Como el primer fichaje De Zach Brown Para su cantera Pero esto No estoy del todo seguro Vale No lo he comprobado Pero vaya Que es el niño bonito De McLaren Sin ninguna connotación negativa Lo digo O sea es el niño bonito De McLaren Como lo fue Hamilton En su día Y dicho esto Lanzo Me gusta hacer esto En formato vídeo Porque así pueden hacer Un poquito El debate Yo Siempre he dicho Que a Lando Norris Aunque me gusta muchísimo Y lo considero Uno de los pilotos jóvenes Más prometedores de la parrilla No me atrevo Nunca me he atrevido Aunque este año Me está generando dudas A ponerle en la liga De para mí Los más tops De los jóvenes Verstappen y Leclerc Ustedes Mis espectadores Que están viendo este vídeo Y que estarán dándole el like Porque más o menos Va llegando al final Y es el momento Están de acuerdo ¿Creen que Lando Norris Tiene potencial Para ser campeón del mundo? Yo creo que sí Yo este año Me pregunté si el año pasado anterior Y dudo Este año viendo su inicio Y ojo Que sí Se dice mucho Que Lando Norris Empieza flojo Y acaba O sea empieza fuerte Y acaba flojo Pero viendo este año Como corre el McLaren Como se mantiene de constante Creo No lo pongo En la liga De Verstappen y Leclerc Creo que Verstappen y Leclerc Tiene un talento Bruto Digamos Mayor Al de Lando Norris Pero sí creo Que perfectamente Puede suplir Esas carencias Entre muchísimas comillas De talento bruto Con el trabajo Que está haciendo En el equipo McLaren Y que le va a costar mucho A Ricciardo Sobre todo este año Quedar por delante de él También te digo Si McLaren lograra Tener un coche competitivo A nivel de Mercedes y Red Bull Creo que Ricciardo Tendría más opciones De luchar por el mundial Que Lando Norris Pero A la vez Me autorrespondo Porque esto no es un directo Me tengo que autorresponder yo Creo Que Puede peleárselo Perfectísimamente A su compañero Y se lo podría incluso ganar Vale o sea Que Ricciardo sería más Favorito Porque creo que Todos podemos estar de acuerdo Que Ricciardo es como mínimo Igual de bueno que Norris Y para muchos En mi caso mejor Pero creo que podría competir En el mundial perfectamente Y esa es la clave Creo que puedes competir en el mundial Aunque no seas tan bueno Como otros Como otros pilotos Si el coche te Te acompaña Y me gustaría mucho verlo Y tengo muchas ganas de verlo Porque insisto Más allá de la personalidad De Lando Norris Que engancha a muchísimos chavales A la Fórmula Muchísima gente adulta Que coño Yo soy un tío de casi 30 años ya Tengo 27 vale Hago en un tiempo En un tiempo no en un mes En un tiempo no sé Y me gusta mucho Lando Norris No digo que tenga que verle En Twitch todos los días Vale Paso venme a mi Pero Pero me gusta Me gusta que exista gente Con esa personalidad Y es bueno pilotos con personalidad Incluso Hamilton Con todas sus cosas Que a veces me pone muy nervioso Ahora le he dado por criticar Monaco Porque no ha ganado Y en fin Me pone muy nervioso Quiero hacer un vídeo Hablando Un día quiero hacer un vídeo De lo de Hamilton y Monaco Porque no lo entiendo O sea no entiendo Me pone muy nervioso Que el piloto referente En la fórmula actual Critique Monaco Para no aportar solución Dice Es que Monaco Si si no lo podemos perder Pero me aburro muchísimo Es muy aburrido Porque no hay adelantamiento Pero no lo podemos perder Mojate Que harías en Monaco Que harías en Monaco Que harías en Monaco Una carrera de Kars Por de puta madre Me parece bien Pero gaizalo tío O sea no digas Siendo el piloto referente No Es que No se No se que hacer Hay que cambiar el formato No propon un formato Que te inventas Para Monaco Master Venga inventate cosas Que hacemos Hacemos un boquete En la curva de piscina Que sea más ancho Es que no se que quieres proponer Propon cosas No digas Algo hay que hacer No Que alguien llame a alguien No Propon cosas Coño eres la voz Más importante en la fórmula 1 O sea La voz de Hamilton Se escucha más que la de Dominique Y la de quien sea Propon algo No Voy a decir que no Que es aburrido Pero no voy a aportar Ninguna solución Así me llevo el aplauso Como cuando el año pasado Con lo de aquí Manda el dinero Cuando se está organizando El calendario de la fórmula 1 Y ahora que Master Ahora que ¿Eh? ¿Cuál era tu solución? En aquel momento La misma que ahora Me pone muy nervioso Me cae bien Hamilton Me gusta Que tenga su personalidad Que eso iba Me gusta que tenga su personalidad Porque también atrae gente Y ya está Aunque yo no estoy de acuerdo Con muchas de las cosas que dice Vale En este caso En este tipo de crítica Luego evidentemente Su lucha contra el racismo De una manera o de otra Creo que todos debemos estar en ella Y tal Pero me pone muy nervioso Ese tipo de declaraciones De decir Voy a decir esto Quedo bien con todo el mundo Y ya está Y la gente lo aplaude Y dice Jo que razón tiene Es que Monaco no sé qué ¿Cuál es la solución? ¿Quitarlo? No porque os mato En fin Dejamos por aquí el vídeo ¿Vale? Quería hablar de Lando Norris No sé por qué acabado hablando De Hamilton Quería comentar eso Pero vaya Que creo que tiene una personalidad Tanto fuera como dentro de la pista Que es muy necesaria la fórmula 1 Que me alegro mucho Por su renovación Que creo que va a estar bastantes años En McLaren Y es probable Que en cierta manera Luego en el futuro Se pueda vincular a Mercedes Quién sabe en cierta manera Si por motores o por lo que sea Y que creo Y aquí dejo el debate Para los comentarios Que tiene potencial De campeón del mundo Que tenía dudas Pero este año a mí En su tercer año Digamos en la categoría Me las está quitando ¿Cómo quiero que me quitéis Esta desolación Que llevo encima Con un montón de likes En el vídeo Dale un montón de likes Yo que sé Nunca he pedido likes Del todo He pedido likes Alguna vez digo Leake y tal Pero creo que este vídeo Por lo que sea Sin ninguna razón Como que tenga muchísimos likes ¿Vale? Que diga YouTube ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que sé Como hace tiempo Que no subo vídeos De esa manera A lo mejor YouTube dice Ah, pues hay que recomendarlos O sea Sin ningún concepto Por favor Que tenga muchísimos likes Pero que sea Como el que más likes tiene Del canal Yo que sé O sea Que no es un vídeo especialmente bueno Es uno más Pero quiero decir Que tenga como muchísimos likes A ver que dice YouTube Igual dice Hostia Cuánta gente le interesa A la Donorri Yo que sé Como el nuevo Checo Pérez En fin No sé Haced lo que quiera Dale like si os gusta el vídeo Como siempre No de like a la gente por dar Dale Dárselo si os gusta el vídeo Si no que le den por culo Suscribíos Para que os avicen los vídeos Os recuerdo Que en Twitch estoy en directo Prácticamente todos los días Así que allí os espero Pues si queréis Pasaros Saludar Hablar Y ya si me queréis dar vuestro prime Es una cosa que no me lo creo yo Ni siquiera Mucha gente Paséis a dar el prime No sé que os pasa Pero gracias Y La verdad que sí Y nada más Que eso Que dejo el debate ¿Vale? ¿Creéis que tiene el Ando Norris Ese potencial de besta peli ¿Cómo escalaríais vosotros? ¿Qué listaríais de jóvenes pilotos? ¿No? Contando como La jornada de 2015 Digamos Esa última jornada A partir de ahí ¿Cómo los catalogaríais En un top 10? Os dejo Os leo Os leo en comentarios Y vamos Y vamos hablando ¿Cómo se cierra esto? Porque yo estoy acostumbrado A cerrar directos últimamente No sé A detener grabación Y ya está ¿No? Pues nada Ah la calcita del final Que no se me olvide No sé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.